hola qué tal mis amores bienvenidos una vez más a mi canal para los que no me conocen mi nombre en este canal hablamos bastante sobre técnicas de natación aguas abiertas para aquellas personas que se están iniciando para los intermedios y también para los avanzados el día de hoy vamos a hablar sobre errores que cometemos en el estilo pecho esto comúnmente lo veo en atletas que se están iniciando en este estilo atletas que son intermedios y atletas también avanzados cometen este tipo de errores así que bueno vámonos a la piscina y empecemos el primer error que siempre veo en atletas principiantes e intermedio es que no saben la coordinación de la patada con la abrazada por lo general hacen la patada primero en lo que terminan la patada hacen la abrazada o hay veces que veo los dos al mismo tiempo hacen la patada y la abrazada al mismo tiempo y esto es incorrecto recuerda que cuando hacemos el estilo pecho cuando tus brazos están llegando ya tus manos se acercan al pecho que estás listo para traer tus brazos hacia el frente tu patada debe iniciar de esta manera estás conectando la abrazada con la patada en mi portal puedes conseguir varios ejercicios que te ayudarán a coordinar esto correctamente otro error que veo comúnmente es que mueven demasiado la cabeza y esto te va a causar resistencia además que te puedes pues más adelante causar dolor en el cuello recuerda que debes mantener tu cabeza lo más estable posible sin moverla tanto y esto es un movimiento que viene junto con los brazos en el momento que tú empiezas a iniciar la abrazada en lo que tú vas llegando tus brazos hacia el pecho tu cabeza ya debe estar fuera del agua y en lo que tú traes tus brazos al frente tú metes la cabeza dentro del agua asegúrate de no moverla tanto ya que vas a causar resistencia el tercer error que muchos comenten y esto también es para las personas que son principiantes e intermedio y siempre me dicen porque no avanzó porque no avanzó y una de las razones puede ser que estás trayendo tus rodillas hacia el frente y esto va a causar resistencia recuerda que tú no traes tus rodillas al frente tú llevas tus talones hacia el glúteo es en la manera que hacemos en el estilo pecho ya que si traes tus rodillas hacia el frente obviamente vas a causar resistencia y se te va a ser difícil moverte el otro error que veo comúnmente es que los atletas se desesperan y no desliza la idea en el estilo pecho obviamente queremos nada rápido pero no se trata de hacer los movimientos rápidos la idea es terminar bien el movimiento y deslizar como muy bien sabes cuando haces la abrazada te estás ayudando a empujarte y cuando haces la la patada también te está ayudando a empujar hacia el frente entonces si no deslizas estás parando o frenando el movimiento que te está ayudando a ir hacia el frente entonces asegúrate de deslizar cuando termines cada ciclo ya que esto te ayudará a gastar menos energía y te va a ayudar a avanzar mucho más y por último hablaremos de la abrazada comúnmente veo los atletas que se están iniciando también es que traen los brazos hacia abajo tus manos la traen hacia el ombligo básicamente y esto es incorrecto recuerda que debes traer tus manos más o menos hacia el pecho y de ahí del pecho llevarlas hacia el frente no las traigas hacia abajo ya que este movimiento es incorrecto y bueno mis amores eso ha sido todo por hoy recuerda que si te gustaría mejorar un poquito más si te gustaría ver ejercicios que te pueden ayudar a mejorar en cualquiera de tus estilos tengo un portal que es para atletas te dejo acá abajo el enlace para que vayas y lo veas y bueno si te gustó este vídeo no olvides suscribirte y darle like y compartirlo con otros atletas nos vemos hasta la próxima